¡Cosa arriba! ¡Ey! ¡Cosa arriba! ¡Ey! ¡Cosa arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuentecita! ¡Caña va a ir! ¡Eso, eso! ¡Los dos crucios! ¡Los dos bravos deberían ir! ¡Secha! ¡Secha! ¡Por tan pocas horas para ver! ¡Las horas para ver! ¡Las horas para ver! ¡Ey! ¡Alto sí! ¡Arriba, falta! ¡Esto! ¡Pianamaica! ¡Padilla, Barcelona! ¡Padilla, Osorio! ¡Padilla, Casaño! ¡Padadino! ¡Padilla, Starbucks! ¡Padilla, Barcelona! ¡Padilla, Barcelona! ¡Padilla, Barcelona! Si tú quisieras como yo también Si tú quisieras para como yo también Por eso De la lucha de la lucha de mi corazón De la lucha de la lucha de mi corazón ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Eso, eso, eso! Así se baila, se gaza Como el infurgo va a llegar esta noche Y a mi desvía Un día Con el niño ¡Ey, ey, ey, ey! Anillito, llorofino Anillito, llorofino Y mamá y mamá, que chanle a mí Con la chanquí Y mamá y mamá, que chanle a mí Y mamá y mamá, que chanle a mí No, sé, yo también Vuelva, ay, lámigtá, que chanle a mí Um, y mamá 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 ¿Dónde están? Arriba, arriba Vamos Norbita, campo Saltando, saltando Todos arriba y arriba Y arriba y arriba Y aquí me están tocando Vamos, Lauro Vete, brava, congarito Eso, eso Echa, echa Congarito Cráquees, 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 Cráquees. Chau, L Earros, Ac, comfortes a esa Chau, L Calendar Chau, L Earros, Ac, comfortes a esa Chau, Ala, ejemplo ¡Nos vamos, gracias! ¡Saltando, saltando! ¡Nueva sociedad Huancayo! ¡Nos vamos, gracias! ¡Ahora! ¡Agua Calvo y Serpentina! ¡Gracias! ¡Retornamos en abril para el cumpleaños de mamá Paulina Pérez! ¡Gracias! ¡Qué cariño! ¡Gracias! ¡Gracias Laurita! ¡Gracias Marcos! ¡Gánale, gánale! ¡Eso, echa, e eso! ¡Sabor, sabor! ¡Gracias! ¡Vengan los aplausos a él! ¡Gracias! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salud?